Es hermoso y demuestra sin interés Y a fregones tú lo ves Aquí y en muchos lugares Ascendiendo a otros altares Porque en fregones se siente Que la patria está presente Allende de nuestros mares Que la patria está presente ¡Bravo! ¡Gracias! Bregones amó la tierra Que un día los vio nacer Bregones amó la tierra Que un día los vio nacer Y la hacen resplandecer Más allá de esta sierra La gente que así se aferra Y adora tantos lugares Esos hijos ejemplares Hoy no habitan en el pico Pero ellos son puertos ricos Allende de nuestros mares ¡Bregones amó la tierra! ¡Puertos ricos! ¡Allende de nuestros mares! ¡Bregones amó la tierra! ¡Bregones amó la tierra! ¡Gracias!